¡Muy queridos hermanos, bienvenidos a esta cápsula de cuaresma! Hoy quiero compartir con ustedes qué es la cuaresma. Vamos a situarla en el año litúrgico. El año litúrgico comienza con el Adviento. Son cuatro domingos de Adviento que nos preparan a la Navidad. La Navidad comienza la Nochebuena del 24 y sobre todo el día 25 es el día más importante del nacimiento de Jesús. Ahí comienza la Navidad que concluye con el Bautismo de Jesús. El Bautismo de Jesús es como un parteaguas entre el tiempo de la Navidad y la primera parte del tiempo ordinario. El tiempo ordinario en su primera etapa va a concluir precisamente cuando comienza la cuaresma. El día miércoles de ceniza. Desde el miércoles de ceniza hasta el día sábado antes de Domingo de Ramos es el tiempo de la cuaresma. Vamos a comenzar entonces la Semana Santa del día Domingo de Ramos hasta el día sábado santo. El trido pascual hay que ubicarlo también dentro de esta Semana Santa, jueves, viernes y sábado. La Vigilia Pascual es una celebración muy importante que situamos en la Semana Santa, pero también es el comienzo de la Pascua. La Pascua tendrá 50 días. Los 50 días recorriendo todo el tiempo importante de la Pascua que va a concluir con la fiesta de Pentecostés. De ahí en adelante vendrán algunas fiestas importantes, pero comenzará la segunda parte del tiempo ordinario que va a concluir con la fiesta de Cristo Rey. Ahora vamos a conocer la cuaresma en el aspecto litúrgico, especialmente en la celebración eucarística. Vamos a utilizar el color morado. El color morado significa preparación, significa conversión, significa penitencia, significa que estamos esperando un tiempo muy importante, el tiempo de la Pascua en este contexto de la cuaresma. También hemos de considerar que en la liturgia nos vamos a abstener del cántico de gloria. El cántico de gloria, que es una expresión de alegría, vamos a guardarlo por un tiempo y nos vamos a abstener de este cántico. También el cántico del aleluya, ahora lo vamos a sustituir por el canto del honor y gloria a ti Señor Jesús. Otro cambio que vamos a considerar es el aspecto del adorno, es decir, las flores van a ir poco a poco desapareciendo hasta llegar a la austeridad completa, procurando el domingo de Ramos que aparezcan solo palmas y ocultar las flores, para manifestar esta austeridad que buscamos en este tiempo de la liturgia. También otro cambio que vamos a notar en la liturgia, especialmente como les decía en la celebración eucarística, es que ahora ya en el coro vamos a considerar ir absteniéndonos también de los instrumentos y que los cantos sean más penitenciales, considerando también que el cántico en la solemnidad, en las oraciones, también desaparezca y ahora sea simplemente proclamada en total austeridad. Este es el aspecto litúrgico de la cuaresma. La palabra cuaresma viene del latín cuadragésima, que significa el cuadragésimo día antes de la Pascua. Es el tiempo en el que el cristiano vive por excelencia una preparación que lo llevará a la fiesta más importante, el triduo pascual, jueves, viernes y sábado, que dará comienzo para los 50 días de la Pascua. Ahora te comparto algunos datos en el contexto bíblico del tema de la cuaresma. Por ejemplo, tiene que ver con los 40 días del diluvio, los 400 años que pasó Israel en esclavitud de Egipto, los 40 años de Israel en el desierto, ya en su proceso de liberación, también los 40 días que pasó Isaías en el desierto, los 40 días de acoso de Goliat al pueblo de Israel, los 40 días del pueblo de Nínive en su proceso de conversión y sobre todo, los 40 días y 40 noches que pasa Jesús en el desierto donde fue tentado por el demonio. También señalo el sentido espiritual de la cuaresma y está en que este tiempo es un tiempo de prueba, pero también es un tiempo en el que el hombre hace un gran esfuerzo por convertirse y por superar las pruebas, pero también Dios nos ayuda para esta fortaleza que nos hará resistir la tentación, pero también superar las pruebas de la vida, que podamos ser fuertes para superar todas aquellas situaciones difíciles que nosotros los seres humanos pasamos en el mundo. También es un tiempo de preparación para que vivamos solemnemente, litúrgicamente, este tiempo hermoso también de la Pascua al cual nos prepara la cuaresma. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el trido pascual, es para nosotros el tiempo por excelencia en el que podemos contemplar la misión de nuestro Señor Jesucristo, su triunfo y su gloria. También es importante saber que este tiempo de cuaresma es un tiempo para fortalecer la voluntad, el ayuno, la abstinencia, las obras de caridad, la oración, nos van a ayudar mucho, sobre todo para que nuestra voluntad esté fuerte y pueda resistir las pruebas y sobre todo podamos decirle no al demonio en las tentaciones. También este es un tiempo en el que por excelencia vamos a encontrarnos con el Señor, pero también nos prepara para ese gran encuentro que algún día sucederá el día en que Dios nos llame. Y finalmente quiero decirte que la Iglesia siempre se ha preocupado para que sus fieles vivan con efectividad el tiempo de la cuaresma. Yo les aconsejo que no desaprovechemos todas las prácticas cuaresmales que la Iglesia en su pastoral, en su liturgia, en su espiritualidad procuran para todos nosotros. Vamos a tratar de vivir el ayuno, la oración, la abstinencia, las obras de misericordia, el rezo del Santo Viacrucis, las celebraciones penitenciales donde hay confesiones, hay que confesarnos en este tiempo, hay que reconciliarnos con el Señor, hay que buscar esta purificación del alma para sentirnos mejor, descargados de nuestros pecados, de nuestras culpas. Es importante también que en este tiempo nos prestemos especialmente en la atención, que participemos en la Santa Misa, escuchando la palabra del Señor. Cada uno de los domingos tendrá una liturgia especial para que nosotros vayamos siguiendo el itinerario cuaresmal y vivamos este tiempo de cuaresma con mucha efectividad en un proceso de conversión. Bien, pues, espero que esta cápsula te ayude, que compartas conmigo también estas ideas, que procures especialmente aprovechar este tiempo de cuaresma y que me sigas. Nos veremos en la siguiente cápsula, donde vamos a ir profundizando algunos de los aspectos que ya hemos mencionado. Bien, pues, gracias. Espero que nos sigamos viendo. Gracias.